Música Bienvenidos a Valdorio T Music Estoy usando una guitarra Epiphone Leg Spout Standard con cuerpo y cuello en madera mahogany Tenemos aquí unos Homboker Hard Knickle Como pueden ver aquí La estructura de aquí al frente, esa madera es Roofwood Que es esta parte de aquí al frente La estoy usando con un equipo Fender Frogman 212 Con bocina 12 pulgadas Este equipo tiene una potencia de 100 watts Y tiene sus famosos foot switch Que es para cambiar los canales Vamos a usar el clip Y puede usar el otro efecto del drive Y para completar nos llegaron Nuestra nueva línea El Nibol Las Cobalt que son las famosas Cuerdas de guitarra Que son las que le dan la claridad a tu guitarra Para más información Puedes pasar por nuestra tienda Valdorio T Music Puedes pasar por nuestra tienda Puedes pasar por nuestra tienda Y para que más información Puedes pasar por nuestra tienda Puedes pasar por nuestra tienda